Yo no sé cómo lo sé, nos cae la cara de vergüenza que ya es la última empresa que nos queda por cerrar Yo no sé mis paisanos en qué coño piensan ni quién es el camello de nuestra alcaldesa Yo no sé si es la moda o es que jugarán a la droga en esta ciudad ¡Viva la Pepepa y el Hermeto! ¡Cantemos todos juntos los gaditanos! ¡Tocinos como hermanos de nuestras manos! ¡Doscientos años ya de constitución con la misma ruina! Y en medio de la ruina se arreglan y pintan para celebrar un 19 de marzo y así mientras tanto no harán ni falta siquiera poner esas fechas de fiestas local porque servirán y a nadie estarán trabajando Si este pueblo calla y no protesta y se viste de fiestas ¡Para todo aquel que viene! ¡Es porque los huevos que hacen falta no hay que ser! ¡Es que hay los que es que no lo tienen! ¡Ya no espero más que en el futuro también el escuro de nuestra bandeja! ¡Y en vez de locos leones a ver si ponen tus calaveras! ¡Menos mal que per mis salvos ya ya no resucitan! ¡Porque cae y le quita! ¡Porque cae y le quita la cara cualquiera! ¡Suscríbete al canal!